El año pasado, finalizando el año, salió una ley que autoriza a los alcaldes a prohibir el porte y consumo de droga alrededor de los colegios. Y yo les traje el decreto. Ese decreto es únicamente facultad de los alcaldes. Si el alcalde no quiere, no lo firma. Este decreto prohíbe el porte y consumo de drogas, no solo alrededor de los colegios, sino también de los parques y espacios públicos. Alcalde de Caparrapí, libremente firma el decreto de protección de nuestros niños, niñas y jóvenes en el municipio de Caparrapí. Muy bien, muy bien, Obispito, muchas gracias por comprometerse. El municipio de Guaduas. Ingeniero Maldonado, por la comunidad y por nuestras familias y por todos. Muy bien, Ingeniero, muchas gracias. Lo que yo hice como gobernador fue ir con el secretario de Salud del departamento a la asamblea a socializarla, pero no de manera oficial habiéndola radicado, sino de manera de socialización para que entre todos construyamos la mejor red de salud posible del departamento. Lo que pretenden estas reformas es que tengamos menos personal administrativo para poder destinar los recursos a más personal médico en cada uno de las infraestructuras hospitalarias que tenemos hoy. Lo que pretendemos nosotros es, como lo dije siempre, más batas y menos corbatas. Los abuelitos para reclamar 45 mil pesos de subsidio se gastan 35 y 40 mil en el transporte. Se devuelven con 5 o 10 mil pesos del subsidio. Me comprometí a que el día de reclamar el subsidio por parte de los abuelitos, el transporte que los lleve al casco urbano es gratuito y lo paga la gobernación de Cundinamarca.